Ruiz Films La voz del barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos varios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos varios La voz del barrio hasta tu barrio Dice Un guachicol para que se amarre Como dice mi tío cuerpo es arre No soy perro para que me amarre No soy pendejo pa' que me agarre Arre, un tequilazo viejo por mi viejo Que de arriba ve mi desmadre Y al que no le guste decía mi viejo Chingan a su madre Ando con el ñego y el chato El Diego ya se puso chato El Miguel compró todo el guato El Eric te atraca en un rato Pásame la tala y la ficha El chiquis me rola la micha Como los bolos wey te pichan Me conocen como el Richard En el callejo fue mi sueño En donde cumplí mi sueño Donde fumé el primer leño Donde caminé de pequeño empeño Y al que no sabe le enseño Solo con la mar y me pongo risueño Si no hay feria la cadena empeño Crazy like loco desde pequeño Abajo vienes como el pinche con Ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en blon Las penas se curan con ese ron Abajo vienes como el pinche con Ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en blon Las penas se curan con ese ron Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio No soy doctor y te doy receta Soy uno más que cumplió su meta Neta tu reta, aquí no la fleta Mejor no se meta, son puro paleta Nietas, no te abriendo la jeta Dando un volteón como la ruleta Se escuchan sirenas y peretas Otro muy tirado ya en la vuelta En el callejón, prendiendo el leñón Con la cheve me chingo el riñón Con un toque me chingo el pulmón Chingue su ma, pasa el baizón La hay de peloca, la vida loca Cuando te toca, perro te toca Aquí nadie freno hasta que choca Nada machitón, no abra la boca Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Todo lo tanto al pacín Chau Los barrios